El 21 de abril de 1822, en la Batalla de Tapi, patriotas bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, lucharon en unidad para alcanzar la independencia definitiva de nuestra ciudad. Por este motivo, me permito saludar a la Sultana de los Andes en su Bicentenario, a las riobambeñas, riobambeños, que conforman la gran nacionalidad curuá. Recordemos la historia y continuemos brillando, trabajando todos juntos por objetivos en común para lograr el desarrollo de cada uno de los sectores, de cada uno de nuestros territorios, comunidades, barrios, entre la ciudadanía y las autoridades.